Está cuando te vas a dormir, está cuando te levantás, está mientras vas al trabajo, a la facultad, al colegio, donde sea. Radio, un todo bueno. Auspicia este programa, Colombo y Magliano, pasión por el campo. El campo y su gente, diecisiete años informando a la gente de la producción y del trabajo. Décimo tercera temporada en Radio Uno Formosa. Producción y conducción, ingeniero agrónomo periodista agropecuario Rubén Darío Capelletti. Hola, ¿qué tal? Muy buen día para toda la audiencia de Radio Uno. Aquí en Formosa Capital estamos en Irigoyen 58, cerquita de la costalera 2 cuadra de la Casa de Gobierno de Formosa, en el centro de la ciudad. Y con todas nuestras repetidoras del interior provincial y vía internet, por supuesto. Y el programa queda siempre, si usted quiere chequear, en YouTube, que es el campo y su gente Capelletti. Ahí el campo y su gente Capelletti, ahí pueden chequear el tramo que les interesa. Son dos horas. Hace trece años, ya cumpliendo trece años aquí en Radio Uno. Y siempre con Miguelito Monzón, desde el primer día que estuvimos acá. Buen día, Miguelito Monzón en los controles. Y en cualquier momento llega nuestra locutora Guillermina Ruiz, ¿eh? Y ambiente muy agradable, ¿eh? Sí, pero a no cebarse, ¿eh? Sí, a ver. La temperatura, sí, así como 16, 18 grados aquí en Formosa. La noche está clara porque la luna es llena, 100% la parte visible de la luna. Y vamos a ir repasando todo lo que es el tiempo meteorológico porque, bueno, hay que ubicarse en fecha julio, típico en Formosa. Ahora, calor y frío, las dos cosas. Grandes heladas, destrucción de cultivo. Y ahora trecho de calor que brotan las plantas. Y se viene otro frío ahora la próxima semana, ¿eh? El sol sale aquí en Formosa este a las 7 y 35 minutos. Ves que ya se van alargando los días. Y se esconde a las 18 y 22 minutos. El día hoy dura 10 horas 46 minutos, bien a pique el sol hoy, a la 1 de la tarde casi, a las 12 y 59 minutos, a pleno sol. Y vamos, Miguelito Monzón, que tenemos que atender a los productores, pero con todos los spots de la Cámara Argentina de Agroquímicos y Fertilizantes. Y repasamos todo lo que hace a las perspectivas del clima. La agricultura sustentable la hacemos entre todos. Si llegara a haber malas prácticas agrícolas, realiza la denuncia. Las buenas prácticas agrícolas son parte de tu vida. Descubrí Cazafe, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Ahí está, 6 y 14 minutos en la República Argentina. Y el tiempo entonces, calorcito, lindo ambiente hoy, mañana, pero a no cebarse, el lunes, cambio de tiempo en definitiva. Ahora, tendremos ambiente con viento del sector norte, noreste, así acá en Formosa. Hoy, mañana, también se hace sentir el viento con sol y temperaturas arriba. O sea, recordemos que la extrema para Formosa, mes de julio, es 34 grados. La temperatura que alguna vez se dio. Y hoy, mañana y el lunes, más cerca de los 30 grados las temperaturas máximas. Sin lluvias, pero el cambio del tiempo a partir del lunes, cuando lo de siempre se presente un airecito polar acá. Y nos recuerde que estamos en julio. Bueno, entonces, la próxima semana hay, en cuanto a lluvias, que a muchos les interesa, julio que llueve poco, 47 milímetros nada más el promedio, pero siempre algo puede haber de lluvias en algún sector de la provincia. Pero no, muy desparejo en algunos sectores, más posible las lluvias en la franja, más tirando hacia el Pilcomayo y al centro oeste formoseño. Y en algunos lugares puede mojar el lunes o martes, pero lo que hace a temperatura, a partir del martes, cuando ya esté instalado el airecito sur, y bueno, ahí sí ya se va a hacer sentir. Ahí se vienen abajo las temperaturas y despejado el tiempo, el miércoles, el jueves, el viernes, heladas. El jueves, viernes, el sábado próximo, casi seguro heladas por las temperaturas pronosticadas así de 4 grados, 3 grados, y cuando el cielo está despejado, complicada la situación. Y se van a ir ubicando después en las temperaturas en el rango de las normales para esta época del año, las promedio que son 12 y 23, 12 la mínima y 22, 23 la máxima. Pero trecho de frío a partir del martes, el lunes empieza el cambio, pero martes, miércoles, jueves, viernes, así. Eso para Formosa este, y repasamos lo que es las lomitas, a ver qué va a pasar también. El campo y su gente En su décimo tercera temporada en Radio 1 Formosa, FM 99.9 Y sus repetidoras, FM 94.1, Las Lomitas, FM 100.9, Pirané, Clorinda, FM 94.1, El Colorado, FM 100.9. El campo y su gente Producción y conducción, ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti 6 y 18 minutos en la República Argentina, en Las Lomitas, que nos siguen ahí a través de la 94.1. Saludamos a toda la gente de la zona del Bañado y que nos escuchan por ahí, gente que conocemos. 7 y 43 minutos, sale el sol ya a las primeras luces, 7 y 18 minutos, y cuando el sol ilumina la atmósfera, vio, y después, bueno, cuando da ras del suelo, eso es la salida del sol. 7 y 43, 18 y 34 minutos, se esconde el sol en Lomitas y las últimas luces, casi ya a 7 de la tarde, y a pique así, 13 horas, 8 minutos. El día dura hoy en Lomitas, 10 horas, 51 minutos, y Guillermina Ruiz está desencillando, ¿eh? Bueno, y entonces, hoy Lomitas está con pleno sol, sí, 32 grados, calor, podemos decir, hoy y mañana en Lomitas, calor. Por favor, ya se va a notar el cambio de tiempo el lunes, cuando les ingrese el airecito sur, antes que acá, que en la zona este. Y ahí, puede ligar algo de lluvias, principalmente el martes, por ahí hasta le puede mojar, ¿eh? Algo. Las posibilidades de lluvias, para quienes las necesitan, algo puede ser el martes, pero ahí sí, ya a partir del martes, caen las temperaturas, la máxima 19, mínima 11, son temperaturas, bajo una galería esto, ¿eh? Y después sigue bajando el miércoles, 7 la mínima. Jueves y viernes, ni te cuento Lomitas, porque va a estar despejado, y si yo tengo pronosticado 3 grados, 4 grados de mínima, quiere decir que a nivel suelo va a haber heladas y baja mucho más cuando está despejado. Las mayores posibilidades, no que posibilidades, las heladas que se van a dar, mayormente jueves y viernes próximos, que ya es 30 el próximo viernes 31, el próximo sábado, que también va a ser muy frío la temperatura mínima en Lomitas, y después hay cierto ascenso de temperatura, pero esa es la novedad con respecto al clima. Y ahí, ahí sí, ahí terminó desde Senciller, Guillermina Ruiz, buen día. Buen día, buen día, ingeniero, ¿cómo le va? Buen día, Miguelito. Se los escucha bien, los venía escuchando por el camino, porque tengo un largo viaje. Sí, largo viaje. Sí, yo tenía que hacer un subte de acá, de tu barrio. La verdad que sí, qué lindo, que sería un subte. ¿Cómo le va? Estaba escuchando que va a haber cambio de clima nuevamente, ¿eh? Muy estable el clima, muy brusco los cambios que se van a producir en el resto de estos días. Hoy va a ser mucho calor, y bueno, y de repente, escuché que usted decía que más o menos miércoles, jueves de la semana próxima va a haber un descenso de temperatura. Sí, el A. Y bastante, sí. Jueves, viernes, el A. Así que... Miércoles. Que no nos agarre desprevenidos. Así es, Julio, acá, que todo es siempre verde. Acá los árboles, viste, que hay mango florecido. Bueno, los ambientes de la ciudad son distintos. Por ahí en contra está un lapacho florecido en este momento. Sí. No es el invierno tan cortante como es un poco más hacia el sur. Así la cuestión acá. Y bueno, a ver, los voy a atender a la gente de Palma Sola, porque ahí hay tomateros. Se pinchó el precio del tomate, ojo, precio mayorista. Pero lo mismo tiene un valor, ¿eh? Y lluvias, les interesa lluvia para el martes, Palma Sola. Y frío, heladas, el jueves, viernes, próximo y sábado próximo, ya el miércoles baja la temperatura, pero hasta helada puede ser el miércoles, pero el jueves, viernes, ni te cuento, el sábado próximo, que estaremos acá, y como siempre esperemos, y el domingo. O sea, pico de frío con heladas, así se va a despedir el mes de julio. Bien, diecisiete grados tres décimos es la temperatura aquí en la ciudad a estas horas de la mañana y tenemos un cielo despejado. Y ni luz habrá necesitado poner del auto la moto, no sé qué, porque está bien iluminado, despejado, lindo está el ambiente. Sí, la verdad que sí, está muy lindo, no hay neblinas, la ruta está linda, pero hay un tramo de ruta también, así que... Ni policía. No, no hay más policías, no hay más controles. Ni policía. Terminaron los controles. Ah, sí. Por suerte. Bueno, estamos... Bien, nos vamos a un tema musical. A un tema musical, sí. Dale. Seis y veintitrés minutos. Soy el alma formoseña, traducida en un cantar, desde el bañado, la estrella, hasta el río, Paraguay. Soy el surco, río y selva, Paraguay, espinel. Y soy la copla oesteña, la polca y el chamamé. Soy el alma de la raza, aborigen y ancestral, pecho abierto por las lanzas de solar y de yunca. En Fontana y Palo Santo, sufrido brajero soy, desde la Ibarreta por campo a tigre, tropeando voy. En las chacras, cosechero. En las estancias, mensual, en los riachos y esteros, cachiveo de chuchán. En Clorinda soy banano, y en los ranchos tatacuá. Soy gringo en el Colorado, carpinchero en payaguá. Pomelo en Laguna Blanca, canto y danza en pirané. Soy franciscana esperanza, en la Isilla y en tacaglé. Y soy la caña con ruda, que en agosto es tradición. Mezcador en herradura, en gran guardia domador. De Perina a Guadalcázar, del Chorro a Villa Escolar. Soy fe encendida en las brasas, en la noche de San Juan. De un pueblo que canta y sueña, soy risa, lágrima y voz. Soy el alma formoseña, de alcarrobo y algodón. Soy el criollo de a caballo, y el espínudo vinal. Petróleo de palmar largo, del chivato su cantar. Soy las cuadreras y el grito, torta parrilla borí. Arreo, chipa, cuerito y bien costero chupí. Soy la mixtura, celteña, inmigrante y guaraní. Soy el alma formoseña, que en el canto se hace oír. Soy el alma formoseña, que en el canto se hace oír. El campo y su gente, en su décimo tercera temporada en Radio 1 Formosa. FM noventa y nueve punto nueve. Y sus repetidoras, FM noventa y cuatro punto uno, Las Lomitas. FM cien punto nueve, Pirané. Clorinda, FM noventa y cuatro punto uno. El Colorado, FM cien punto nueve. Producción y conducción. Ingeniero agrónomo Rubén Darío Capelletti. Seis y veintiséis minutos en la República Argentina. Pirané. Ahí el sol sale a las siete y treinta y ocho minutos. Se esconde a las dieciocho y veintisiete minutos. Y lo mismo que el resto de la provincia en cuanto al pronóstico extendido. Hasta un milímetro le puede llover el martes, o sea que nada. Y cuando venga el cambio del tiempo y las grandes heladas seguramente jueves, viernes y sábado próximo. Pero hoy, sábado, creo que es veinticuatro, mañana domingo veinticinco y hasta el lunes. Entonces, calor, 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 así el ambiente. Con casi nada de lluvia, promesa de lluvia nada más. Frío la próxima semana. ¿Y cuáles van a ser los temas de hoy? Bueno, a las siete, hay gente que trabaja, viste que hay veterinarios que trabajan en el campo. Bueno, di con uno de esos, los asperetes. ¿Sí? Prometió que va a estar a las siete, sí. Ah, bueno, bueno, tempranero también. Claro, de los que andan entre las vacas. También después de las, tenemos el espacio jurídico como siempre un poquito, y el tema algodonero después de las siete y media les recomiendo a quienes nos chequean la actualidad algodonera, digamos, que Formosa está fuera de las estadísticas oficiales ya en cuanto a producción de algodón, pero en el sentimiento formoseño y en el escudo formoseño está el capullo del algodón. Entonces, Miguelito Monzón, vamos a palpar zona donde se junta la plata ahí y los que, viste que cuando se cosecha no sabías vos que los... Vamos todos para ahí entonces. Cómo miente la gente, rendimientos y cosas así, bueno. ¿Existe eso? No, ahora con los sensores de tu casa los chequeas, si querés, si tenés una cosechada moderna, pero el que sabe es el que está arriba de la máquina, te dicen, nada, nada que ver con lo que dijeron, rinde tanto, te dijeron tres toneladas, nada, nada que ver. Y tiene otros personajes que conocen, la movida son los camioneros, y tenemos nuestro amigo Oscar ahí en la zona sur de Santa Fe, y él nos cuenta algo por dónde anda. A ver, Miguelito, ahí tengo el audio. Hola, ingeniero, ¿cómo va? Todo por ahí. Te paso a contar un poco el panorama que tenemos acá en Santa Fe, firmar Santa Fe. En este momento estoy en San Luis, cosechando tan a pleno con la cosecha de maíz de segunda. Un rinde espectacular, más o menos para lo que es la zona, 80, 90, 100 quintales está dando, que nunca lo dio, hace años que vamos y siempre más de 40, 30, 40 quintales no da. Están a mitad, casi prácticamente, más de mitad de cosecha, una tres cuartas partes ya. Se sembró muchísimo maíz, muchísimo maíz. Se sembró, no sé si te habré dicho la otra vez, una variedad que no se cae, que resiste mucho al viento, y bueno, lo están cosechando una cosecha espectacular. O sea, que no reniegan para nada. El maíz está muy paradito, no se cayó por más viento, porque esto es una zona de mucho viento. Estamos en Nachiras, provincia de Córdoba, en Adelia María, provincia de Córdoba, justo de la provincia de San Luis. Así que, bueno, estamos trabajando, gracias a Dios, muy bien. Estamos acopiando, en firma Santa Fe, lo que es AFA, agricultor de Federados Argentinos. Y acopió muchísimo, porque la planta se llenó, una planta que tiene una capacidad muy, muy grande, y se llenó igual. O sea, que fue un año de súper cosecha, tanto sea soja como maíz. El tráfico está normal, las rutas deterioradas cada vez más. Ruta 8, que vas hacia Río Cuarto, deteriorada. Recién ahora la están arreglando un poco, porque por más que nos paguemos el peaje caro, al camión nos cobran 220 pesos, pero igual, no se preocupen en arreglar la bachea, ni a los 10 días, 12 está igual. La ruta 33, que pasa por acá, por firmada, de Venado Tuerto, hacia Rosario, deteriorada total, ya que sacaron el peaje, y bueno, es lo que pensábamos todos, que cuando sacaban el peaje iba a ocurrir eso, el peaje de Casilda a Santa Fe. Otra cosa, no tengo, Rubén, todo bien por acá, tema pandemia, está bajando, está bajando bastante, así que está bastante controlado, están vacunando a full, tanto sea joven como gente ya de riesgo, y bueno, muy buen programa, buenas tardes, lo escucho por YouTube, un abrazo. El campo y su gente Diecisiete años informando a la gente de la producción y del trabajo Décimo tercera temporada en Radio 1 Formosa Producción y conducción, ingeniero agrónomo periodista agropecuario Rubén Darío Capelletti Seis y treinta y dos minutos en la República Argentina, y el tema que hablaba ahí Oscar del maíz, ¿viste? Es el maíz, grandes plantaciones de maíz con ciertas características. Sí. Les recuerdo que hicieron algo a muchos productores, lo que les comentaba la semana pasada, con nuevos materiales, cuando viene una firma y te dice, mira, este maíz. Bueno, en Espinillo, en varias zonas, y de firmas muy importantes, el espiro, no sé cuánto, espiro, espiro, como yo estoy como mollano, ¿cómo se llama la plaga esa? Espiroplasma. A ver, espiroplasma está, perdón. ¿Por qué como mollano? Ah, sí, 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 no podía. Espiroplasma, bueno. Sí, espiroplasma. Que es una bacteria que le inocula una chicharrita, el tema es que no te queda ni una planta de maíz, y le agarra temprano, cae todo, eso le pasó a un productor de espinillo, y eso es bravo, ahí empezá con pérdidas, de arranque nomás las bolsas de semillas que cuestan 150 dólares más o menos, y de ahí para arriba, a cualquier 40 hectáreas ya entra a sumar, muchas pérdidas por esos nuevos materiales que nos fueron chequeados. Y bueno, estamos en horario en que la gente nos presta atención, algunos y muchos, por los precios de la hacienda, vamos con Mariano Sauter a ver qué este precio ofrece para la próxima semana. Mariano Sauter, Mariano Sauter, compra hacienda en Formosa, celular 374-21-83-76. Seis y treinta y cuatro minutos, y tiene que comunicarse con Mariano Sauter, lo conoce, ¿no? El nieto de don, el Opa que le decían, de D.L.A.C. Sí. Un personaje, era el alemán. Bueno, horticultor era. Novillos de exportación, Hilton Reconquista paga 315 pesos. No, no, Hilton, 308 pesos. Ve ahí hay un tema, que quedaron mucho fuera de la cuota Hilton, porque esos tienen que ser animales a pastura, los funcionarios de Aragane que no actualizaron todos los protocolos de la cuota Hilton, eso es lo que me comentan. Sí. Y entonces hicieron nueva lista, no hay que darle de comer ningún balanceado a un novillo para vender para la cuota Hilton. Y ahora parece ver este mismo novillo, 308 pesos. Seguramente no debe cumplir con todas las condiciones que es para la Hilton. Entonces, de Hilton 315 el Reconquista, no Hilton el novillo, 308 pesos. La vaca para la Unión Europea pesada, 267 pesos. Estoy en el gancho, ¿eh? La manufactura, 205 pesos. Y otras categorías de vaca, la fundida, 198 pesos. Y de mejores condiciones corporales, 203 pesos. Ahí tienen los valores de vaca, entonces. Al gancho, el Reconquista, 198 la fundida, después 203, 205 la manufactura y la mejor vaca de mejores condiciones corporales, 267 pesos. Les reitero, los del novillo Hilton, 315, no Hilton, 308. Y toros que van a faena, 200 y 210 pesos. A partir de ese valor, tienen que manejarse. 203 y 210 pesos. Y es cuestión de conectarse con Mariano Sauter, porque hace las cargas a partir de esos valores y tienen que hablar de... No es que llegue ahí y te dan toda la plata. Espera un poquito, hay que ser los días. Claro, porque faena ni te dicen el rendimiento y demás. Claro. No es que ya dejo y llevo mi plata. Claro, viste gente que hay así. Sí, sí. Y saben eso los operadores. Y ahí entonces está la cuestión del flete que hace rato, que estábamos en 120 pesos el kilómetro. Ahí entonces tomen el celular de Mariano Sauter. Mariano Sauter. Mariano Sauter. Comprascienda en Formosa. Celular 374-21-83-76. Seis y treinta y siete minutos en la República Argentina. Argentina, lamentamos por los entrerrianos y la gente de Rosario, no les podemos mandar nada de agua acá, ¿eh? Nada de agua. Tenemos los datos de la prefectura naval argentina, el estado de los ríos, el Iguazú, 4 metros 5 centímetros en baja, el río Paraná en paso de la patria, 0,52 centímetros en baja, y en el río Paraguay, en el puerto de Formosa, 1 metro 25 centímetros estacionados. O sea, nada, 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 nada de agua. Nada de agua. Recién en noviembre, por ahí, una vez que se llene todo acá y que empiece a bajar el Bermejo, le podemos enviar algo, pero complicado, y estuve estudiando el cero ese, cómo fijan el cero en la escala del río, y ahora cómo bajó del cero ese que es todo un tema, explicar el cero cómo lo fijan en la escala del cero en cada puerto. Y le están poniendo reglas hacia abajo del cero. Qué terrible. Sí, sí, eso lo estaba viendo, menos ceros acá, sin escalas, o sea, no tiene... No, bueno, le pusieron la regla hacia abajo. Exacto. Ahora ya le están poniendo reglas hacia abajo, una bajante histórica, barrancas que se caen, barcos que no pueden cargar mucho, exportaciones que están siendo afectadas, y tienen que ir a cargar otros puertos más hacia el sur. Y ahora con, a ver, auspiciante Miguelito, algo de precios de un remate de Colombo y Magliano, porque después pasamos a frutas y hortalizas. A auspicia este programa, Colombo y Magliano, pasión por el campo. Seis y treinta y nueve minutos. Les doy un remate de Tostado Santa Fe, Colombo y Magliano, terneros, ciento sesenta, ciento ochenta kilos promedio, y doscientos cuarenta y dos pesos. Máximo doscientos cuarenta y tres, los terneros de ciento sesenta, ciento ochenta kilos. Terneros de ciento ochenta a doscientos kilos en Tostado, doscientos veinticinco pesos. O sea, entre un cuarenta mil pesos, cuarenta y cuatro mil pesos, te podés comprar un ternero de esos. Y terneras, remate de Tostado, doscientos diecisiete pesos, los más livianitos. Estas son terneras, ¿no? Sí, ciento cincuenta a ciento setenta kilos. Doscientos diecisiete, les dije. Y las de ciento setenta a ciento noventa kilos, doscientos once pesos. Así, entonces, con los precios de la hacienda, y les doy algo del CIO, el CIO Carne, Sistema de Información de Operaciones de Carne. Casa Walter, indumentaria y calzados para el trabajo. Botines de calidad, fajas lumbares, capas, trajes de lluvia, ponchos de montar, delantarles soldador y guantes, arneses de seguridad, cascos normalizados. Casa Walter, padre patiño y corrientes. Teléfono, cuarenta y cuatro, treinta y cuatro, cuatrocientos ochenta y seis. Seis y cuarenta y un minutos. Sistema de Información de Operaciones de Carnes, en este caso, falta porcinos. Bueno, les doy un poquito de esto. El novillo especial adulto pesado, de más de cuatrocientos treinta kilos, según el CIO Carne, ciento setenta y siete pesos. Esto es kilo vivo, por supuesto. A ver, el tema de las vacas. La vaca especial joven liviana, hasta cuatrocientos treinta kilos, ciento dieciséis pesos con veinte. Vaca adulta liviana, hasta cuatrocientos treinta kilos, ocho, más dientes, noventa y dos pesos. La vaca especial adulta pesada, de más de cuatrocientos treinta kilos, ciento nueve pesos con ochenta. La que más se vende, las vacas regular, ciento dos pesos con cincuenta y seis. Y la vaca conserva, ochenta y nueve pesos. Aquí donde hubo el problema este, que se le tuvo la ocurrencia al gobierno de cortar las exportaciones de la vaca china, de las que seguramente muchas semanas estarán muriendo en el campo. Bueno, y la vaca conserva inferior, noventa y cuatro pesos, y así. ¿Y en bubalinos? En bubalinos, vaca, ochenta y cuatro pesos con veinte. Es bubalino novillo, setenta y dos pesos con cuarenta y cinco. Y, y bueno, hasta ahí cumplimos con el sector ganadero. Falta el tema porcino, y después, como siempre, la parte frutas y hortalizas enseguida. En YouTube, El Campo y su Gente Capeletti. En Facebook e Instagram, El Campo y su Gente Radio. Contactos por mensaje de texto o WhatsApp, tres setenta cuatro, sesenta y uno, setenta veintiuno. Siempre los sábados, de seis a ocho horas, en Radio Uno Formosa. FM noventa y nueve punto nueve. La Kitana fina. La Kitana, 6 y 43 minutos en la República Argentina y ya vamos a ir ingresando al tema, vamos a desarrollar en otra oportunidad con más amplitud cómo deben trabajar los productores por esta época, que saben, saben cómo hay que trabajar el tema, está en los medios también, ¿no? Bueno, entonces comenzamos ya con el tema hortícola, a ver un audio de la Cazafe, porque bueno, las buenas prácticas tienen que ver con toda la actividad agropecuaria, pero hacemos foco en la parte hortícola. En tus comidas está el campo, toda la comunidad agropecuaria trabaja con esfuerzo y responsabilidad para asegurar la producción y el abastecimiento de alimentos a través de una agricultura sostenible. Las buenas prácticas agrícolas son parte de tu vida. Descubrí Cazafe, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Y ahí está, mira, antes de entrar al tema precio de fruta y hortaliza, así como estaba el tema de los penes la vez pasada, el sábado pasado primicia, ahora también creo que está en el diario comercial, esto de que un productor, ya pasó en varias producciones, semejante plantación de limón, pero... No tiene cosecheros. No tiene cosecheros. Bueno, sí, como decías, está en varias portadas digitales, nosotros vamos a tomar la de infobae.com en el ámbito de economía, un productor agrícola perdió 50 millones, no consiguió trabajadores para la cosecha porque preferían cobrar planes sociales, así lo contó Ricardo Ranger de Misiones, aseguró que desechó 1,5 millones de kilos de limones y 200.000 de naranja en Misiones por no lograr contratar cosecheros en blanco. En blanco, eh, nada de negro. Ah, mira. En blanco. Dice, es gravísimo, lo titula él, que tenemos un grupo reducido de gente que ocupamos para otras labores y necesitamos cosecheros. Y en todos los alrededores de la quinta, hasta 10 kilómetros, dice, cuando les decías, te doy el alta en el AFIP, se iban inmediatamente porque cobran planes sociales, tarjetas alimentarias, etcétera, que pierden cuando se les hace estos contratos de trabajo en relación de dependencia, que sería un trabajo en blanco. También él se refiere al Estado, que se encarga de ponernos todos los jugadores en contra, que te piden que pongas a los trabajadores en blanco, que los registres, que factures, que no trabajes en negro, que produzcas, te tecnifiques, y bueno, por otro lado, te ponen toda la mano de obra en contra, así lo definió este productor, ¿no? Que no conseguía cosecheros. Y dice, y bueno, que también califica que a este sistema de subsidios produce más y más pobreza. ¿Te das cuenta que, bueno, si se podría vivir sin trabajar y solamente con un subsidio del Estado? Qué serio, pero parece que no. Claro, porque por un lado, como se dice, la gente reclama que quiere trabajo, cuando se le ofrece un trabajo en blanco, resulta que por ahí de repente, por ley, quizás en blanco, le corresponde ganar menos de lo que cobra en planes o acumula en planes sociales. Sí, así. Bueno, están todos los medios cosechas que se van perdiendo por falta de trabajadores. Y no sé cómo está el tema de los extranjeros, si hay interés en... Porque hay gente argentina que van a cosechar, por ejemplo, como esto de las plantaciones de marihuana ahora de cannabis, hasta en Estados Unidos, estuve leyendo notas lindas. Se van a cosechar. Otros en Italia van a cosechar también y ganan bien, pero bueno, acá es cuestión de armar grupos. Grupo de trabajo no, porque todos tienen subsidios, qué sé yo, ya está complicada la cosa ahí, entonces, o sea, hay que ir a la mecanización total y bueno, lo importante es que se sepa. Y ahora sí vamos con audio de la Cazafe Miguelito a precio de frutas y hortalizas Mercado Central de Buenos Aires, que atención que se pinchó el precio del tomate. Y ahí estamos, son muchas las especies hortícolas que se comercializan. Estuve acá en el nuevo Mercado Frutas y Hortícolas en la rural y de una agradable clima, viste, luna llena, 18 grados, 20 grados, todo el aire libre. Cuando tenga una semana de lluvia de barro acá... Terrible, imposible. Yo supongo que van a presionar y van a ir haciendo los supermayoristas, multimillonarios ahí, le van a pedir autorización para hacer techos, porque tienen los galponcitos cada uno. Pero les recomiendo Mercado de Córdoba, en algún momento les debo esa información, cómo se organiza un buen mercado, donde tengan su espacio los productores locales, inclusive se van inscribiendo, porque acá, claro, cómo va a estar un productor, si está un mes o más o dos meses. Eso está previsto en un buen mercado como el de Córdoba, te inscribís y decís, bueno, yo ahora salgo con la banana, listo, se centraliza toda una parte del sector para los bananeros. Sale, no sé, batata de la zona norte del zapallo, listo, ahí está el sector para los productores que compitan con los supermayoristas, vía internet pueden pedir un contenedor de la China, de perejil o de lo que sea, y eso se está viendo. Yo insisto, a futuro hay que hacer un mercado frutivartículo y que funcione uno al lado del otro, el superultramayorista, multimillonario, al lado del otro multimillonario, y toda la escala, hasta el pequeño productor y el minorista. Pero así solamente concentración en el comercio, y estos supermayoristas hacen ahí escala y traen a sus... Claro, y por eso hay que informarse, hay que interiorizarse, hay que conocer, y no se puede hacer improvisaciones. No, y tenemos, está bien que existan, existen en todas partes y tienen que existir los supermayoristas. Yo no estoy en contra de los supermayoristas. Me da no sé qué cuando veo un contenedor grande de perejil ahí que vino de Salta, y un productor que acá tiene capacidad, no sabe dónde colocarse para donde perejil. Su perejil, sí. Bueno, ahora sí, repasamos los precios de referencia mayoristas del mercado central de Buenos Aires, y de ahí usted puede sacar alguna conclusión. La canola es una planta de la misma familia que el repollo, el coliflor y la mostaza. El aceite de canola aporta ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no produce. El aceite con mayor contenido de omega 3. El aceite de canola es el aceite del corazón. En Formosa se vende aceite de canola Jambis. En Formosa se vende aceite de canola Jambis. Comuníquese con su representante al celular 374-61-7021. 6 y 51 minutos en la República Argentina. Precio de referencia mayorista, mercado central. ¿Cómo está la situación de negación de unisopado, permiso? No entiendo bien, ya a esta altura estoy perdido, pero bueno, te puedo ir al mercado central de Buenos Aires, que ahí están los precios de referencia. El ajo podemos decir que está regalado, 244 pesos el kilo. Y no entro en detalles de los tamaños y demás, pero haces tus cálculos, viene mucho apio de que es de Buenos Aires, de Invernadero, así. Los bultos cuestan 300, 350 pesos, 60 pesos. Tienen que pesar que acá te sacuden 150 o 200, creo. Yo soy consumidor de apio. La batata arapey, que es de Córdoba, San Pedro o de Santa Fe. Precio de referencia general, 30 pesos con 60, o sea, 4,60 al bulto. Es decir, barata la batata. Que acá, en general, a nivel minorista, cuando te cobran 60, por ahí, ¿no? Berenjena de corriente, 81 pesos. La cebolla de cabeza, que son todas esas cubrillas, la valenciana. Y son de Buenos Aires o de Río Negro. Precio general de referencia, barata. Así, 19, 20 pesos, precio mayorista. Lo más caro en una bolsa de cebolla, 3,80. Yo te escucho durante la semana, vos, Guillermina, y veo que se queja. ¿De qué se queja la gente? Es barata la cebolla. Choclo, a lo mejor quiere comer choclo, sí, eso es caro. Sí, de los precios, ¿no? Que los precios son a veces insostenibles y varían demasiado, sí. Los salteños manejan el negocio del choclo. Un bulto de choclo, 1.500, 2.000 pesos, hasta 2.700 según la calidad, pero por kilo, 136 pesos. Podríamos decir que bajó un poco, pero arriba el precio del choclo, de los dulces, súper dulces, ¿no? En cuanto a lo que es mandioca, los misioneros, firme y estable, el precio, 26 pesos el kilo de la mandioca. La papa, que es de Villa Dolores, de Buenos Aires o de Córdoba, regalada, 17 pesos. La bolsa más cara de papa, 400 pesos en el mercado central de Buenos Aires. La más cara, te digo, pero conseguían 300 también. Tienen que transportarla, traerla. No paga más la entrada acá, ¿no? Para, no se paga más el ingreso a Formosa, el hisopado, eso no. Ya no se paga más los 5.000 pesos. No, pues entraba en el costo todo eso. No, terminó la aduana. No, y si yo le llevé un mapa ahí a la Casa de Gobierno. Ah, para ubicarlos geográficamente. Sí, sí, sí. Le dejé ahí en la portería. Pimiento Morrón. Correntinos y Salteños están en ese negocio y todavía no le subió mucho el precio como quieren ellos. Más bien tendiendo a la baja, 82 pesos el rojo. Hasta el verde que vale más, 87 pesos. Eso en grande. Precio general del pimiento, 75 pesos. No se fue para arriba, ¿eh? El precio del morrón que con el invierno suele suceder. Tomate Cherry, correntinos y salteños, 100 pesos, 110 el kilo, ¿no? En lo que hace a los tomates, perita, jujeños y salteños. ¿Se pinchó el precio? A ver, de Jujuy, lo vamos a tener a los jujeños. Lo más caro en tomate, perita, jujeño, 850 pesos una caja, 800. Y también en caja en 750 pesos. De los salteños, lo más caro, 900 pesos la caja, 750 hasta 600 pesos poder conseguir una caja de tomate perita de salta en el Mercado Central de Buenos Aires. O sea, en precio de 38 hasta 48 pesos el kilo, así. Y tomate redondo, ahí son fuertes los correntinos, 40 pesos el kilo. O sea, se le pinchó el negocio, por el momento, 700 a 850 pesos la caja. Y de salta, que son poderosísimos los salteños en esta época, también hay tomate de segunda. 500 pesos una caja, 400, ¿eh? Tenemos acceso al negocio. Sí, hay variedad en el precio del tomate. Sí, 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 por la calidad. Mira, traemos en 400, vendemos en 800, duplicamos la plata. Hay cajas en 400, 500, pero los mejores clasificados son de 800 pesos la caja, 780, así. La zanahoria que es de Mendoza o de Santa Fe, regalada, pero también depende del trabajo que tenga la zanahoria. Viene clasificada, limpiada, lavada, en fin. Hay variabilidad en esos precios. Hay híbrido de zanahoria también, que son todas tiernitas. Y eso vale 21 pesos el kilo. La zanahoria está barata. Todo lo que es zapallo, por supuesto, que el redondo, el verdeo, vale mucho. Hay cajita de zapallitos de tronco de 700 pesos, pero lo mejor, 1.500 pesos también. Y el zapallerío de los duros, cabuto, coquena, todo muy barato, igual que acá en Formosa se consigue. 30 pesos, 35 el kilo. Y ahora terminamos con algo en frutas y hortalizas. Ahí estamos con la cazafe otra vez, Miguelito, a ver. Lea atentamente la etiqueta de los agroquímicos antes de aplicarlos, para conocer la dosis, el volumen y el periodo de carencia adecuado. Las buenas prácticas agrícolas son parte de tu vida. Descubrí Cazafe, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Ahí estás, 7 menos 2 minutos. Entonces, estamos con la banana a nivel nacional. Precio general de referencia, 58 el kilo, 1.200 la caja general, así promediando todo. La de Salta, 8.40 la caja. La de Paraguay, 1.050 pesos. La de Brasil, 1.180. La banana de Ecuador, 1.400, 1.600. La banana de Colombia, 1.330. Y la banana de Bolivia, 1.100 pesos la caja. Que compite en la calle con la mandarina. Que viene en grandes cantidades ahora desde Entre Ríos. Ya estamos con el precio de la mandarina. En la calle, ¿qué compras? ¿Mandarina o banana o mandarina ahora? Sí, ahora es mandarina, naranja y banana. Y ayer vi tomate. ¿En la calle? En la calle. Claro, porque... Sí, 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 los cajones, las esquinas. El mini cajón también que está haciendo un super mayorista acá. Mini cajón de 14 kilos, 15 nomás de tomate. Son todos negocios, ¿no? Bueno, los limones que nos consiguen cosecheros los misioneros, está, podemos decir, barato, 25 pesos el kilo, una caja de Jujuy, de Tucumán, de Corrientes. Y, a ver, una caja de 500 pesos. Hay menor valor y mayor valor. Las mandarinas parece que son todas entre Rianas y yo ya estoy confundido. Tantas variedades que hay. Y la Noval, yo sé que es la que no la puede pelar. Sí, que la cosca es dura y hay que agarrar un cuchillito. Sí. Pero ahora estoy confundido si es la... Para mí la danza y la más amarillenta, si es la Elena, la que tenemos ahora, o la Encorel. El tema es que es buenísima la mandarina entre Rianas. 29 pesos el kilo, 534 en el mercado central y vienen equipos de mandarina acá en Formosa. Bueno, manzana, pasamos por alto. La sandía, 54 pesos es de Brasil. Uvas todas de Brasil, algo de Mendoza, esos 222 pesos. Y hasta ahí no más. Son muchas más las especies. Ah, la frutilla. 4,80 el precio en el mercado central de Buenos Aires. 1,380 la caja. Y la frutilla es de Tucumán o de Santa Fe. Y hay que hacer frutilla alrededor de los pueblos y ciudades para abastecer esos lugares. Hasta aquí estamos y no se pierda el próximo tramo del programa a partir de las 7. Sí, nos vamos a la música, pero antes queremos ver, no sé si Milton encontró algún tema referente a Ingeniero Juárez, pero igual le hemos sugerido un artista formoseño, músico, como es Chiri Fernández, que es juarense. La localidad de Juárez, ubicada al oeste formoseño, en el departamento Mataco, festejó sus 95 años, fundada en el año 1930. Los invitamos a un tema musical y ya volvemos. Zamba para mi formosa, querida no más. Zamba para mi formosa, querida no más. A donde quiera que vaya, mi amada, siempre te llevo en el alma. Zamba para mi formosa, Siendo un orgullo en el pecho, de ser de donde yo vengo, verde, natura, imponente, palmares, llanuras y esteros. Verda, natura, imponente, mi hermosa, palmares, llanuras y esteros. Soy formoseño, señores, de pura cepa y cantor Del pilco mayo y de mejor, traigo una copla de amor Y del bañado la estrella yo traigo, agüita fresca y dulzor Yo soy barcino de raza, mi estirpe es diversidad Mi gente tiene nobleza, de amor, trabajo y bondad Mi gente tiene nobleza y formosa, de amor, trabajo y bondad De pura cepa y cantor, del pilco mayo y de mejor, traigo una copla de amor Y del bañado la estrella yo traigo, agüita fresca y dulzor Está cuando te vas a dormir, está cuando te levantás, está mientras vas al trabajo A la facultad, al colegio, donde sea, rápido, un todo bueno Carne, agregado de valor con tecnologías exponenciales Seminario del IPCDA para los jóvenes de la cadena productiva Miércoles 28 de julio, online y gratuito Reserva tu lugar Conexión gratuita, cupos limitados Infórmese de inscripción en www.ipsda.com.ar O al whatsapp 5491144158189 Décimo séptimo remate de cabaña Quilpo Norte en Formosa Lunes 23 de agosto, 14.30 horas Transmite Canal Rural Amigos productores, los invitamos a que realicen sus pre-ofertas Catálogos disponibles en E-Bangus Saldán a la venta 40 toros negros y colorados Inclusos padres del plantel Y 60 vaquillonas negras y coloradas Preñadas y para servicio, inclusive vaquillonas de elite Cabaña invitada, la cautiva, flete gratis Casa consignataria, ganadera Daloso e hijo SRL Consultas e informes a los teléfonos 374-612614, 374-610248 o 374-568686 WQ Logística y Transporte Múltiples Destinos Pirané, Gran Guardia, Palo Santo, Fontana y Barreta Estanislao del Campo, Pozo del Tigre, Las Lomitas Chiriguano, Laguna Yema, Ingeniero Juárez Y los sábados, hacemos viajes a Clorinda Mudanzas contra reembolsos Distribución de mercaderías Encomiendas puerta a puerta En Formosa, Avenida Juan Domingo Perón, 2085 En Las Lomitas, 25 de Mayo, 115 El mejor servicio para vos WQ Logística y Transporte Whatsapp, 370-461-8107 Veterinaria Felipe Te brinda la mejor atención y dedicación al servicio de tu mascota Porque tu amigo de cuatro patas se lo merece Veterinaria Felipe Te ofrece profesionales especializados Estética canina, cirugías, pet shop Con productos de primera calidad Veterinaria Felipe Salud y bienestar para tu mascota Pringles 1705 Esquina Pantaleón Gómez Changomás y Walmart Te vuelven a traer semana de ofertas Hasta el miércoles 28 de Julio Aprovecha 50% en la segunda unidad En muchas marcas de gaseosas Aguas saborizadas y lácteos Además, 12 cuotas sin interés En todos los TV LEDs Aires acondicionados Heladeras, cocinas, lavarropas Y mucho más Y si sos jubilado o beneficiario de ANSES Los días lunes Contas con un 15% de descuento En toda la compra De almacén, lácteos, perfumería, limpieza Bebidas sin alcohol Y muchas categorías más En Changomás y Walmart Encontrás todos los días El mejor precio Promoción válida para consumo familiar En todas las tiendas Changomás y Walmart del país Del 23 de Julio al 28 de Julio del 2021 O hasta votar stock Lo que ocurra primero Con mantel, sin mantel En la terraza, al balcón O en la cocina Desde Tregar Sabemos que la mesa nos une Busca Tregar en Instagram y YouTube Y encontrar recetas increíbles Pensadas para cada mesa En la Bolsa de Comercio del Chaco Nos dedicamos a hacer rendir tu dinero Tenés múltiples alternativas de inversión De corto y largo plazo En pesos o en dólares Más conservadora o con más riesgo Ingresa a www.bcsh.org.ar Y abre tu cuenta 100% online Algunas razones para hacerte el test de VIH Porque la infección por VIH Puede ser asintomática Y el test es la única forma de detectarla Podés hacerlo sin orden médica Sin necesidad de estar en ayunas Y no hace falta que seas mayor de edad Si te da positivo Podés empezar el tratamiento De manera oportuna Es gratuito, confidencial Y lo haces en hospitales o centros de salud De todo el país 0800-333-3444 Ministerio de Salud de la Nación Atención jubilados y pensionados nacionales Que cobran por el Banco Nación Patagonia, Francés y Galicia Se le están otorgando créditos personales De hasta 100.000 pesos WENCRED es una entidad autorizada Por el Banco Central de la República Argentina Y la más barata del mercado También puede solicitar su crédito personal Si usted es personal activo O retirado de Gendarmería Prefectura Policía Federal Servicio Penitenciario Federal O la Administración Pública Nacional No lo dudes más Pasa por WENCRED Fontana 92 Fontana Casi Junín O llama al 03-70-443-1744 03-70-443-1744 WENCRED Toyo Rep Como siempre tiene la solución Ahora Toyo Rep División Agro En todo el interior provincial Toyo Rep Repuestos originales Para tu Toyota Autopartes Suspensión Tren delantero Frenos Transmisión Rodamientos Filtros y correas Toyo Rep Service Express en tu campo Toyo Rep División Agro Solicita turno al 3-70-4-25-56-28 Shell Evolux Dicen Una exclusiva fórmula de limpieza Con tecnología Dynaflex Diseñada para reducir el consumo Y optimizar la potencia Shell Evolux Diesel Energía que mueve tu negocio Para más información Consulta en shell.com.ar Shell Evolux En la nueva designación de Shell Fórmula Diesel Encontranos en Avenida 9 de Julio 302 Avenida 25 de Mayo 1425 Y Ruta 11 Kilómetro 1164 Está cuando te vas a dormir Está cuando te levantas Está mientras vas al trabajo A la facultad Al colegio Donde sea Radio Un todo bueno El campo y su gente En su décimo tercera temporada En Radio 1 Formosa FM 99.9 Y sus repetidoras FM 94.1 Las Lomitas FM 100.9 Pirané Clorinda FM 94.1 El Colorado FM 100.9 El campo y su gente Producción y conducción Ingeniero Agrónomo Rubén Darío Capelletti 7 y 11 minutos En la República Argentina Y estamos con ¿Qué temperatura? Unos 19 grados por ahí Luna llena Bien Iluminada la noche Y sin nubes Bien clarita la noche Pero ya El sol sale En las primeras luces acá Enseguida las primeras luces O sea, todavía es de noche acá Sí, todavía Todavía Primeras luces 7 y 16 En el Colorado 7 y 40 Sale el sol En el Colorado Y se esconde A las 18 y 27 minutos A pleno sol hoy Y a la siesta Calor 29 grados Mañana Calor Viento norte Domingo 31 grados La máxima Y el lunes Ahí es donde comienza El cambio de tiempo En toda la región Y en la provincia Y el viento sur Se va a hacer presente El lunes A la tarde Y ahí comienza El ingreso El frente polar Que traerá Promesa de lluvias En algunos lugares Por ahí Les apaga La polvadera Nada más En algunos sectores Como en el Colorado Pero según Donde En algunos lugares Pueden tener Un 10 milímetros 15 Más tirando Lomitas Por allá Hacia el oeste Sobre el Pico Mayo Y frío Después Martes Miércoles Jueves Ni te cuento Heladas Viernes Colorado Heladas Sábado Heladas Y despejado Va a estar O sea Está asegurada La helada Porque las temperaturas Que damos nosotros Son En una galería Hacia un metro y medio De altura Y a nivel suelo Es otra cosa Y nosotros Estamos aquí Nomás ¿Con quién vamos a hablar Guillermina? ¿Alguien que trabaje En el campo? Sí Un veterinario Le parece que trabaja Y recorre el campo Con el veterinario Santiago Sanperetti Le damos la bienvenida Ahí está Buen día Doctor Santiago Sanperetti ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día Buen día Ingeniero Buen día equipo Buen día A toda la audiencia Ahí estamos Muy cómodos Nosotros Pasamos información Pero este año No hemos salido A ningún lugar Del campo A ver ¿Cómo está? A ver ¿Por dónde empezamos? Con veterinario Tema sanitario Y yo sé que vos Sos del sector privado Que vais a hacer Servicio De De todo tipo En los grandes establecimientos A ver Tema sanitario La cuestión De la brucelosis ¿Cómo viene ahí En los rodeos Con la campaña Antibrucelica? Bueno Esto inicia Digamos A través De lo que es El negocio Con De la vaca Con China Un plan Un plan Un plan nacional De De erradicación De De brucelosis Que se viene Aplicando Y bueno En un momento Se frenó Y se Se viene aplicando Se hacen los sangrados De extracción De extracción De sangre De animales Se envían A laboratorio Y bueno Los animales Que salgan Positivos En estos Son eliminados Del campo Se viene Trabajando Se está Comenzando Hay un plazo Según cantidad De De madres Que tenga De establecimiento Un plazo A cumplir Aquello Con menores De 300 Perdón Con más De 300 Vientres En el Respa Tienen un Plazo Hasta el 30 31 De julio Así que bueno Se viene Trabajando Mucho En eso Es una Época Digamos A todo Aquello Que nos Dedicamos Como yo A la parte De reproducción Bueno Es una Época En la cual Estamos Tendríamos En la Fecha De partos De las Vacas Así que bueno Hay pocos Diagnósticos Pocos Tactos Así que Estamos Trabajando En lo que Brucelosi Digamos Lo que es Sanidad Ahora está Un médico Veterinario Como en tu Caso Sanperetti En temas Sanitarios Controlando Los rodeos De la Brucelosi Que es Condición Para estar En el Negocio Con la China La Brucelosi Además Es una Enfermedad Digamos Que produce Muchas Mermas En En Lo Reproductivo Porque produce Abortos Así que Y Tiene otra Característica Que es una Zoonosis O sea Una enfermedad Que es De los animales Al hombre Con lo cual Digamos Tenemos que Tener Criterio En lo que Es la Eliminación De esos animales Y Y se Y se Ven Abortos Digamos Que Por lo General Son con Retención De placenta Y abortos Grandes Entonces Una enfermedad Para eliminar De los rodeos Digamos Perjudica Mucho A veces Al productor Ganadero Y hay Establecimiento Con Cero Brucelosis Ya Acá Mucho Eh Más o Menos Según Lo Lo Que veníamos Muestrando Porque en esto Veníamos Ya Se viene Trabajando Digamos Todos los Establecimientos Lecheros Ustedes saben Que nosotros Estamos en el Colorado Que hay una Cuenca Cuenca Lechera Extrapampiana Le llaman Pequeños Productores Bueno Que en vez De leche Fluida Lo que hacen Es vender Un subproducto El queso El queso Si se hicieron Quesero Los muchachos Claro Hay una Cooperativa Bueno Hay muchos Productores Digamos Que hacen El queso Criollo Entonces Acá Se trabajó Mucho Con lo que Es Brucelosis Y Más o Menos Había Una Relación Del 3% De la Hacienda Con Brucelosis Es decir Tres vacas De cada Cien Más o Menos Según Los testeos Que veníamos Trabajando Ya Estoy Hablando Hace 10 12 Años Y Alrededor De un 0,7% De tuberculosis Hay Pero Si Hay Establecimientos Con alta Carga De Brucelosis Hay Establecimientos Que no Tienen Nada Por la Forma De Manejo Establecimiento Que hace Que su vaca No presente Ternero Y va Eliminando Las vacas Del rodeo Es un Establecimiento Que por lo general No tiene Índice De Brucelosis ¿Qué es eso De no presente Ternero Nosotros En Lo que es Cría Que es Lo que se Dedica a nuestra Provincia En la parte Ganadería Lo que es Cría Hay un Objetivo Que Nuestras Vacas Deberían De Presentar Al año Un Ternero Al pie Es decir Tienen que Haber Parido Toda Vaca Que no Cumple Ese Objetivo Es porque Tiene Un Problema Tanto Reproductivo O Sanitario Decir Bueno No No fue Posible Que nos De una Cría Para Venta O Porque Abortó O Porque No se Preñó Y nosotros Al eliminar Todas esas Madres Que no Presentan Cría Estamos Eliminando A veces La fuente De infecciones De enfermedades Como La Brucelosis Puede ser Una de ellas Hay muchas Más Ah Si Esos son Los establecimientos De punta Claro Pero es Un Es un Es un Método Que lo puede Asumir Lo puede hacer Cualquier Productor Decir Bueno Hacer Tactos Saber Que la vaca Está Peñada Si a Los nueve Meses Y medio Esa vaca No parió Se asume Que abortó Entonces La elimina Digamos Una forma De eliminar Vientres Introductivos Y vientres Problemas Dentro de los rodeos Ahí está Bueno Ahí bueno Entonces El tema Brucelosis Se viene Trabajando Campaña Antiaxtósica Ya se Terminó La campaña Antiaxtosa Terminó Sí No obstante Junto Con la campaña Antiaxtosa Está la Campaña De vacunación Contra La brucelosis Pero esto No es vacunación Esto es Digamos Es Detectar Los animales La otra Es una Forma De prevenir Acá Es detectar Los animales Positivos Reaccionantes Positivos Y eliminarlos Trabajo de veterinario Ahí A campo Que tienen que Pararlo Para eso Como nos gusta Sí señor Ahí se Trabaja en manga En la manga Se hace una muestra De sangre Como Del humano Digamos Le traen una pequeña Muestra de sangre Se envía al laboratorio Y ahí nos dan Los resultados Si el animal Es reaccionante Positivo O negativo A esta enfermedad Sí Ahí está Bueno Y cuál es el panorama General Así que se ve Por la zona En tu ámbito De trabajo La verdad Los rodeos Así Porque Venimos de Sasequía El año pasado Después Claro Ya hubo Muchos pastos Pero Andy Muchos menos Preñeces ¿Cómo fue el panorama? Sí Sí La verdad ¿Cómo estamos saliendo de eso? Le llamamos nosotros El colectazo De la De la seca Lo que fue El año pasado Establecimientos Que mermaron Muchísimo Sus índices De preñez Estamos hablando De establecimientos Que estaban Alrededor del El 80% Y A penas A duras penas Llegaron este año Al 50% Se notó la sequía Se notó la sequía Digamos Y no solo eso Sino que Cuando Debería haber Una curva De crecimiento De los pastos Digamos Debería haber Mucha oferta De forraje Que para la entrada Del invierno Y demás No Muchos establecimientos Llegaron Muy pobres De oferta Forrajera O sea Muy pobres De pasto Y bueno Eso se está viendo Hoy también A causa De las grandes Heladas Que pegaron Creo que estamos Alrededor de las 6 o 8 Heladas Y las que se vienen La semana que viene Y bueno Para completar Bueno Eso hace que Muchos establecimientos Estén con vacas En muy mala Condición corporal A ver Doctor Sanperetti Esto de que A algunos productores Se les paró La venta De la vaca china La vaca Vieja Entecada Hay mortandad De eso en el campo ¿Qué hacen con esa vaca? Bueno Usted está tocando Un tema Que es Digamos Uno de los problemas Que hay Esa vaca Esa vaca Esa vaca Refugo Conserva Vaca flaca Es una vaca Que no se consume En nuestro mercado Ni en el mercado De Formosa Ni en el mercado De Lienda No la quieren Ni los carniceros Ni los cuatreros Ni los carniceros Bueno Ni gratis La quieren Es una categoría Que la única forma Que teníamos nosotros De ubicarla Cuando hablo de nosotros Hablo de argentino De productor De demás La única forma Que teníamos nosotros De ubicarla Era a través del mercado Chino O exportación Porque no se come La vaca flaca Pero como veterinario ¿Qué está pasando Ahora a pleno invierno Con esa vaca? Esa vaca Lo único que está pasando Es que se nos están Muriendo en el campo Siempre En ganadería Digamos Esa vaca Hay que venderla Y no es que uno Sea mal ganadero Sino que una vaca Que por problemas Sanitarios Problemas de dientes Problemas de edad Problemas de que Tuvo muchas crías Llega un momento En que no puede Seguir engordando No porque no quiera Sino que no se dieron Las circunstancias Y esa vaca No pasa el invierno Porque la vaca Para pasar el invierno Tiene que tener Muy buena condición corporal Está bien Ni si la encerrar En un corral Y le da Que tener que darle Mamadera solamente Claro No se le da De comer balanceado Pero lo que pasa Es que hay productores Que no tienen Las condiciones Como para dar De comer a 50 A 100 vacas Entonces la salida Era Esas vacas Antes del invierno Que estaban En una condición Más o menos buena Se la vendían Hoy al no Permitirse La comercialización De esa categoría Quedaron en el campo Y bueno Y ahora Después de esta helada Que usted dice Y la baja oferta De pasto Que hay Esas vacas Se terminan muriendo En el campo O sea Es una Es una Un bloqueo A no sé qué Porque lo mejor Que podían hacer Es que el productor Lo dejen vender Eso no ponemos Los argentinos Y que entre plata Para el productor Que pueda seguir Mejorando Produciendo Y demás Bueno Nos gustaría Seguir charlando Doctor Sanperetti Pero esto es radio Y está invitado A unas próximas Participaciones Porque Muy temprano Trabajamos Y bueno Sobre todo En el verano Tenemos que tratar De salir temprano Porque bueno Nuestra provincia Se caracteriza Por la Y no Y no Hay wifi En todas partes No hay que diseñar No hay wifi Si Si No Por eso siempre Tenemos la invitación O la gana De conversar con ustedes No No Pero A veces No podemos Porque quedamos En el campo Si no Porque hacemos en directo La maña de este programa Porque podríamos Grabar también Bueno Te agradezco la participación Y muchísimas gracias A usted Un abrazo grande A toda su audiencia Ahí está Del sector privado Veterinarios Que están en los Las mangas En los bretes En el ruedo En el ruedo Ahí Si Eso es el doctor Santiago Sanperetti Veterinarios Que trabajan Y sin sombrero El rollo del sol Enero Se van a insolar Todos No Así Sí Bueno Ahí estamos Ahora viene Nuestro espacio Jurídico Después entramos Con el tema Algodonero Después de cargar La pulverizadora Acordate de lavar Los envases De plástico rígido De agroquímicos Con la técnica Del triple lavado O lavado a presión Las buenas prácticas Agrícolas Son parte de tu vida Descubrí Cazafe Cámara de sanidad Agropecuaria Y fertilizantes Casa Walter Indumentaria Y calzados Para el trabajo Botines de calidad Fajas lumbares Capas Trajes de lluvia Ponchos de montar Delantarles soldador Y guantes Arneses de seguridad Cascos normalizados Casa Walter Padre patiño Y corrientes Teléfono 44 34 486 Mariano Sauster Mariano Sauster Compra Hacienda En Formosa Celular 374 21 83 76 En Electrónica Thompson Somos especialistas En energía solar En Formosa Dimensionamos De acuerdo A su requerimiento Y necesidades Para viviendas Y establecimientos Rurales Climatización Para piscinas Termotanques Bombas de agua Con energía solar También Heladera y freezer Con energía solar Electrónica Thompson Electrónica Thompson Son en territorio nacionales Mil sesenta y seis Celular tres setenta Cuatro Cuarenta y tres Cero ocho Cero cinco Y tres setenta Cuatro Sesenta y cuatro Setenta y tres Cincuenta y dos El campo Y su gente En YouTube El campo Y su gente Capeletti En Facebook E Instagram El campo Y su gente Radio Contactos Por mensaje De texto O Whatsapp Tres setenta Cuatro Sesenta y uno Setenta Veintiuno Siempre los sábados De seis A ocho horas En Radio Uno Formosa Siete y veintisiete minutos En la República Argentina Saludamos a la gente Perina Y lo tenemos Al amigo Sí, a Carlos Quiñones Lo tenemos ahí En FM Futuro Así que lo estamos Saludando desde aquí Desde el campo Y su gente Calor En Perín Sale el sol Ahora A qué hora Te digo A las siete Y cuarenta y dos Minutos Y Se esconde A las dieciocho Y treinta y uno Minutos Calor Hoy Mañana Y el día De cambio De tiempo Que el viento Va a ser Del noroeste Del suroeste Finalmente Del sur Un remolino Sí El día de cambio De tiempo Cuando eso suceda Pero van a tener Un día todavía Tirando a calorcito Veintinueve grados La máxima del lunes Y amanecerán El martes Con este frente Que va a ingresar A la provincia Lo van a notar A la madrugada Y trae descenso De temperatura Lluvia Por ahí les apaga La polvadera Habla sectores De la provincia Por ahí Ligan 10 milímetros O 15 Y en Perín Apagado de polvadera Con suerte Sí Y En las mínimas Del jueves Para que te dé una idea Con cielo despejado Cuatro grados El viernes Y el sábado El hadas en Perín No va a quedar Ni un pasto Así Y ahora tenemos Nuestro espacio Jurídico Ahí la tenemos Sí Ya la tenemos En línea La doctora Bianca Capeliti Tipuyó Muy buenos días Doctora Bienvenida al campo Y su gente Buenos días Guillermina Buenos días Ah sí Buen día Adelante con el espacio Ver ¿Cómo nos presenta El tema de hoy Doctora? Bueno Hoy elegimos Hablar de La garantía De estabilidad En el empleo Público ¿Qué diferencia hay Entre ser empleado Del estado Y ser empleado De una empresa En líneas Generales Esa es la La principal Diferencia ¿Qué quiere decir La garantía De estabilidad En el empleo Público? Que a mí No me pueden Si yo trabajo Dentro del estado No me pueden Echar ¿Sí? Porque no les gustó La cara Porque ya no Tienen ganas De tenerme más Dentro del estado ¿Sí? O porque yo Emito opiniones Personales O O Opositoras Por ejemplo Entonces que Para Echarme Digamos Tienen que Realizar un sumario Que esté Justificado Donde tienen que Dar el derecho A defensa Tuve que Haber podido Defenderme Mostrar mis pruebas Y tiene que ser Por una razón Muy Objetiva Y Como les digo Probada Porque Esta garantía Es una garantía Constitucional Está dentro de la Constitución En el artículo 14 bis Y Bueno Es reglamentada Por leyes Es una garantía Que está en la Constitución Está reglamentada En leyes ¿Para qué está Esta garantía Este derecho A la estabilidad En el empleo Público? Para qué Evitar Que cada Gobierno Que asuma Cada partido Político Que en ese momento Tenga el gobierno Este persiguiendo A los opositores Este Utilizando El Empleo Público Como una Forma De Este Hacer más fuerte A su propio Partido Político ¿Por qué? Porque está utilizando Recursos del Estado Porque el empleo Público Lo pagamos Todos Con los Impuestos Exacto Y Y hay empleados Públicos ¿No? De De Diferentes Partidos Políticos Este Mira si fueran Todos de Que cada vez Que ingresa Un gobierno Radical Serían todos Los empleados Radicales Cada vez que ingresa Un peronista Serían todos Peronistas Sería Eso Eso Para evitar Esto Que cada vez que ingresa Un nuevo gobierno Agarre Y que hace Entonces Dice Bueno Chao Directamente Voy a sacar Voy a sacar A todos Los empleados Anteriores ¿Por qué? Porque pertenecen Al partido Que estaba Antes No Si están Dentro De ciertas Condiciones Que son Generales Por ejemplo Están en el Régimen De contratación De contratación Que está Establecido En la ley Gozan De esa garantía De estabilidad En el empleo Público Lo que intenta Hacer la ley Es garantizar La profesionalización Digamos Del empleo Público Que sea Gente capacitada Mientras esa persona Cumpla con esos requisitos Ya está Dentro De un cargo En el empleo Público Entonces Si El Estado Quiere prescindir De esa persona O sea Quiere Hablando Así Mal y pronto Quiere Para que se entienda Ajá Sí Tiene que decir Bueno A ver Esta persona Tiene que iniciarle Un sumario Administrativo Donde va a tener Que darle Todo Todo el derecho De defenderse Objetivamente Se van a producir Las pruebas Tiene que probar Que esa persona Hizo algo mal En su trabajo En su trabajo No en su vida Cotidiana Ni por haber emitido Una opinión política Es más El haber emitido Opiniones políticas En contrario Este O al haber Manifestado Algo Que estaban Haciendo mal En el trabajo Que están Haciendo mal Las otras personas En el trabajo No puede ser Una causal Para echarla Al contrario Porque también Porque está la libertad De expresión También doctora Son un montón De cosas Que están en juego Ahí Así es Así es Está la libertad De expresión Está también La responsabilidad Que tiene Este empleado Público De acuerdo Al cargo Que está Ejerciendo Al lugar Donde está Actuando Entonces Dice Si trabaja Y por Y por el otro Y por el otro Lado Al día De mañana Tendrá La responsabilidad De Sentarse En el banquillo Y rendir Cuentas Tal vez Claro Ante la justicia Ante una posible Denuncia Sí Y además Que la gente Tiene que saber Que el empleo Público No es Del gobierno De turno El empleo Público Es el empleo En el estado Que pagamos Todos los formoseños Sí En este caso Vamos a hablar De nuestra provincia Con los impuestos Y por eso Yo no tengo Por qué Responder A un partido Político Porque estoy Trabajando En el estado Tengo que ser Libre Y eso Está en la Constitución Nacional Y tiene Esa garantía Que esté En la Constitución Nacional Tiene Esa razón De ser Que no Se ha utilizado El empleo Público Primero De forma Arbitraria Porque El primero Que no se le debe Dejar ser Arbitrario Es al estado Y para que No se persiga A los opositores Y no se lo Utilice Al empleo Público Como Un elemento Para fortalecer Partidos Políticos La política La tienen que Hacer en otro Lado Bien doctora Excelente Y ya me están Marcando el tiempo Así que Le pido Los contactos Mi Facebook E Instagram Bianca Capeleti Puyo Capeleti Con doble T Y mi celular 364 360 360 63 Excelente La explicación Muchísimas gracias Doctora Que tenga un buen Fin de semana Bueno Ahí estamos Entonces Gracias Gracias Bianca Estamos Gracias Y ahora ya Vamos A ingresar En el tema Algodonero Miguelito Monzón Tema Algodonero De acá Hasta las 7 Y Alguna información Linda Pueden rescatar De ahí En Youtube El Campo y su gente Capeleti En Facebook E Instagram El Campo y su gente Radio Contactos Por mensaje de texto O Whatsapp 374 61 7021 Siempre los sábados De 6 a 8 horas En Radio 1 Formosa FM 99.9 7 y 37 minutos En la República Argentina Tema Algodonero Enseguida vamos a estar En comunicación Con un ingeniero agrónomo Que muchísimas veces Participa en el programa Que nos va A actualizar Bueno De la parte industrial De la firma Dolby Que Enso Bien Enseguida Pero Es inevitable Hacer una referencia Ya que Formosa Quedó fuera de las estadísticas Del algodón A nivel nacional Inevitable Hacer una referencia Al ex gobernador Riner Emilio Riner Para que Nos ubiquemos En el mapa Como yo no nací acá Yo en el año 79 Vine a vivir acá Ah sí Bueno Riner Fui gobernador En el año 81 Yo no nacía todavía Ah sí De ser una bebecilla Bueno Y bueno gobernador Dentro de lo que fue El proceso militar Que en opinión generalizada Creo que Fue que Riner No fue más veces gobernador Porque se apuró A ser candidato En el 83 Esa es mi opinión Y casi seguro Que fue así Si hubiese hecho Una pausa ahí Y se presentaba Más adelante Probablemente Hubiese sido gobernador Dentro de la democracia Pero dejó muchos recuerdos Porque le dio mucho impulso Al campo Eh Hizo todas esas Plantas de silo Que se ve Que nunca se usaron En la provincia Porque después Se desalentó El tema grano Bueno Hay que ubicarse En época También no había Muchos precios Hoy queremos granos Acá Eh Tenemos atrás del Chaco Y En el tema Algodonero La campaña más grande Algodonera Que yo he visto Con Riner Que Le pregunté a un colega Che Vos que trabajaste En Pirané En esa época Eh Que Vos entregaste cosechador Así Yo Yo entregue Dice Un técnico Viste Que recién Tramité Treinta y dos Cosechadoras Algodón Treinta y dos Sí En Formosa Sí En la época De Riner Apoyaba al mediano Productor de cincuenta Quinientas hectáreas Los 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 Eh El banco Provincia Era de fomento Y de apoyo A la producción Así estoy recordando Al escribano Riner Eh Los gerentes Y directores De banco Se iban a las chacras Te imaginaba Se iban a las chacras Y si te faltaba algo Te completaban Ese segmento Quedó destruido O No eran muchos Fue el argumento Para los gobiernos Que vinieron después Sí Los gobiernos Que vinieron después Que Eh Se Quisieron desarrollar El El Medianito Bueno Este segmento Se destruyó Hay apellidos Que tengo en la lista Y ahora estamos Eh Eh Fuera de carrera Con el tema Algodonero Y para actualizarnos Sobre la cuestión Vamos a hablar Con Eh Un técnico Eh Conocido En el programa Que es el ingeniero agrónomo Enzo Bianchi Buen día Acá Rubén Capeletti Y Guillermina Ruiz Acá en Radio 1 ¿Cómo andamos Enzo? Buen día Rubén Buen día Guillermina Muy bien Gracias a Dios Ustedes Muy buenos días ¿Cómo le van? ¿Cómo está? Un gusto tenerlo aquí En el campo Y su gente Eh A ver Yo le voy a preguntar Porque a mí no me quedó claro De dónde proviene De qué lugar es el ingeniero Capeletti De qué De alguna colonia ¿De dónde? ¿De dónde salió? Y lo tenemos acá Eh De la De la Mirá Estamos Yo estoy ubicado en este momento En En Avesanera Pegado a la cabecera Al departamento Que se conquista De departamento Que se ha obligado Y un poquito Hacia adentro Hacia lo que es El norte Digamos Dentro de lo que es Ejido de Avellaneda Es oriundo Sí Sí cuentan ahí Cinco kilómetros 60 Formoseños A esa hora No, sí Sí, ya Porque Se fue Para el norte Cuando yo nací O sea que Sí, sí Un tiempo Y Bueno, pero sí Eh De las tres bocas Fui Mejor alumno Ahí Mira De grado Sí Hasta el cuarto grado Muy bien Muy bien Hasta el cuarto grado Y bueno Ahí tu ven hacía Metiéndome un poco En la historia de algodón Hacía un poco De lo que fue Formosa En la década del 70 Y es tal cual Lo mencionas Por lo que yo pude leer Y encontrar en archivos Tanto Chaco Como Formosa Eran las provincias Cabeceras En producción primaria De lo que es cultivo algodón Y Santa Fe En esa época Se destacaba En lo que era La industrialización El proceso Llevaban de acá Sí Se traía de varios lugares Y Bueno Formosa se quedó en el tiempo Sí, sí, sí Chaco no Pero Formosa sí Bueno, pero Vamos La primera parte Entonces Enzo Hablemos De la De la actualidad Acá pesa mucho La historia Algodonera Pero de la actualidad Algodonera A ver En qué ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando Con la cosecha En esta campaña? ¿Qué nos podés contar? Bueno, estamos Finalizando El mes de julio Podríamos decir Que lo que es Santa Fe Lo dividimos en dos En cuanto a algodón El este y el oeste Porque productivamente Son diferentes En cuanto al cultivo Después tenemos Lo que es Chaco Formosa Formosa Lo poco que pudo hacer Ya se terminó la cosecha Hasta donde tenemos registro Ahí Yema Yema Exactamente Y hay alguna cosita Por ahí También Muy pequeña Sí Pero básicamente La buena Yema Chaco Ya terminó La cosecha Temprano Gracias a Dios Porque ellos pudieron Arrancar en abril Mayo y junio Han podido cosechar Bien Sin interrupciones Por lluvia Acá en el este La provincia También Para junio Terminado junio Estaba prácticamente El 95% De cosecha Terminado Están quedando Algunos Lotes puntuales En este momento Donde todavía Está quedando algodón Y calculamos Para unos 20 días más Si el tiempo Acompaña Es en la zona El sureste De Santiago El Estero Y Vendría a ser El sur Del departamento 9 de julio Al oeste De Santa Fe Y algo En la parte central Del mismo departamento Podríamos decir Que ahí está quedando Aproximadamente Un 10% De este lado Digamos De Santa Fe Y un 15% Restante En Centro El Estero En cuanto a productividad O en superficie De siembra Este año Volvió a ser Digamos Destacarse Santiago El Estero Siguiendo Chaco Santa Fe Y si no Si no recuerdo mal Córdoba Ya le sacó El puesto A Formosa Córdoba Le sacó El puesto De Agodón A Formosa Exactamente Y Entre Ríos ¿Hay algo? En Entre Ríos También hay algo Y están Ahí ya se Ya están muy similares Digamos Lo que es Formosa Entre Ríos Salta Y San Luis Norte San Luis Pero Entre Ríos ¿No está incursionando En el Agodón Les interesa o no? Sí Sí Lo que pasa es que Ellos tienen Menos condiciones Agroecológicas Respecto Si uno lo compara Por ejemplo Con Formosa Formosa Tiene mucho potencial Por crecer Tiene mucho por hacer En algodón Y esta nueva metodología Digo nueva metodología Porque si uno hace Una historia rápida De lo que era La tradicional cosecha El cultivo manual Pasar por el sistema Mecanizado Que era de usillo Ah De usillo Claro Las máquinas que se vendían En ese momento Eran de usillo Llamado piker Que no trabajaba Al despoje De la cosecha Sino que capturaba El capullo Claro Esas son las máquinas Que yo hice referencia Recién que se entregaron En el año 81 Exactamente Máquinas pesadas Un número importante En esa década Y el otro Digamos Golpe de ingreso De maquinaria fuerte Fue en el inicio De la década del 90 Cuando ha tenido Donde hemos llegado Un millón de hectáreas A nivel país Para el año 97 Y a partir de ahí Empezó a caer La superficie De siembra A nivel país Hasta que por allá En el año 2002 Y hasta el 2006 Comenzó lo que es El desarrollo La incursión En esta nueva Metodología De cosecha De algodón Que es el sistema Conocido como Striper O de despoje Donde uno ve el cultivo El tallo O sea Después de haber pasado La cosecha Ahora ve el tallo Perillas Ramas pequeñas Capullos Completos Van a parar A un sector De limpieza En la cosechadora Y ahí se obtiene Digamos Lo que es El algodón en bruto Libra con Con semillas Sí, sí Ahí A ver Para hacer referencia Formosa Laguna Yema Cosechó con el sistema Así Todas las maquinitas Que estaban amontonadas Que eran la Javillú Por ahí Creo que fueron a hacer Servicio de Laguna Yema Exactamente Este año Ellos han pasado De lo que fue La campaña pasada Y la anterior Que habían hecho Con sistema De usillos O piker A metro Se habían hecho ensayos Durante esos años Y han notado Que se obtiene Mejor rendimiento En fibra Por hectárea Adensando Digamos Poniendo más densidad De plantas Por metro cuadrado Por hectárea Y eso solo Se puede lograr Con un sistema De cosecha Del espojo De stripper Así que ellos Este año Ya implementaron Todo lo que es Sistema stripper Y por eso comentaba Recién Que Formosa Eso tiene mucho Por crecer En comparación A otras provincias En recuperar La superficie Recuperar Sí, sí Naturalmente Pero le podés Tirar una voz De aliento Sabemos que vienen Empresas Como esa que vino A Laguna A Laguna Yema Y de hecho Lo van a hacer Vinieron otras Empresas Que son más De aceites Y grano Como aceitera Que hacen Han limpiado Campos Hacen muy buenos Cultivos Pero El algodonero Algodonero ¿Le podés Tener una voz De aliento Al medianito El que aspira Acá El formoseño 40, 50, 100 Hecáreas ¿Sí? Como productor Lo que automáticamente Nos lleva A ver Es que el precio En bruto Lo que nos pagan Las desmotadoras O los corredores Siempre es muy bajo Este año Fíjense Que estuvo Muy cerca De lo que fue Girasol Entonces Uno hace la comparación De girasol Y algodón Lo hago De girasol Que es mucho más fácil Aparte Sabiendo Que la cosecha Manual Tiene un costo Que hoy El precio No lo permite No lo permite Realizar Este sistema De cosechas Striper Que es el que Vengo mencionando Justamente La gran ventaja Es que El costo operativo Es Muy Muy inferior Al resto Tanto al manual Como el tradicional Sistema Mecanizado Este año Por ejemplo Los rendimientos Han sido muy buenos En la mayoría De las regiones Hablamos de 700 kilos De fibra En el este 820 en el oeste Y la zona De Santiago del Estero Están entre 1000 y 1200 kilos De fibra Por hectárea De fibra Les recuerdo A la gente Estamos hablando De fibra Rendimiento de fibra Lo demás Es decir Bruto Para decirlo Rápido Rendimiento de bruto A razón De 2500 kilos De algodón En bruto Acá En el este 3500 en el oeste Y 4000 a 4500 Incluso hasta 5000 kilos En sureste De Santiago del Estero Esos productores Que tuvieron Ese tipo de rendimiento Con 30% De rendimiento de fibra En calidad De medio C325 Han hecho Han hecho Análisis comparativo De lo que hubiera sido Esta campaña Sembraban soja Necesitaban Al precio De la soja De este año Que fue de vuelta Un pico histórico Como allá En el 2008 Necesitaban una soja De 7000 kilos Ah Por todos lados En el algodón Claro Nunca En 20 años Hacia atrás Hemos tenido Sojas De 7000 kilos Es decir El algodón Vuelve a ser Un cultivo Con esta metodología De siembra En el que uno Puede confiar Y sentirse cómodo Porque Vuelve a ser seguro E incluso Puede ser Mucho más rentable Que otros cultivos Que conocemos Tradicionales Sojas Y después Lo que sabemos Eso El tema De una provincia Ganadera Como Formosa Necesita el algodón Por la semilla Como forraje Impecable ¿Eh? Sí, sí Indudablemente Hasta uno puede hacer El mismo control De rebrote Uno podría hacer Un sistema mixto Donde hace ganadería En rotación Con algodón Por así decir Y yo lo he hecho En mi campo En la zona Ah, sí Y el resultado Es excepcional La forma en la que Engordan La anovellada El pelo Lo brilloso Que quedan Quedan muy bien ¿Rebrotando el algodón? Claro Y es un control Natural del rebrote El rebrote del algodón Es difícil de controlarlo Si no es Por medios mecánicos Claro Y la verdad que Lo que hace el animal Al pastorear Es como una aspiradora Porque todo lo que es semillas Y plantas pequeñas Se las Las devoran completamente Muy bien El resultado En ganancia De peso vivo Es ideal Impecable Así que Yo creo que Formosa tiene Tiene un porvenir importante Si vuelve a apostar Al cultivo del algodón Con esta metodología De siembro Les va a ir bien Y en cuanto a pequeños Y medianos productores Hay formas asociativas En las que pueden Colaborar En cuanto a lo que es cosecha Solamente tienen que Diagramar los momentos De siembra Para que no se les amontone En la misma fecha La demanda de cosecha Tienen que trabajar agrupado Y entonces Haceme una referencia A esa maquinaria Ustedes ya están En un nivel de Un diseño propio Y con el Inter Recibieron un premio Y están exportando La máquina Que se hace en Avellaneda Haceme una referencia A eso Bien En el 2014 Inter presenta Un prototipo De máquina Automotriz Ingeniero Se llamaba Orlando Pilati 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 Uno de los Que trabajó Entre las empresas Que se presentaron Estuvo Dolby Para captar Esa transferencia Tecnológica Dolby Es una fábrica De implementos Agricolají De Avellaneda Y ellos Bueno Se ha terminado El desarrollo De ese equipo Ya está comercializándose Y ahora En 15 días Se está embarcando Un equipo Una cosechadora Se llama Hack 5000 De Dolby Que tiene una Plataforma De 5 metros De ancho De trabajo Con sistema Cosecha Stripper Y después De su limpieza Forma Fardos cilíndricos Es decir Rollos de algodón Que los envuelven En una película De street film De esta manera Uno va cosechando Y automáticamente Los rollos Quedan listos Para ser Transportados Hacia la desmontadora Están exportando Es el sistema De cosecha Con javillú Stripe Digamos Con derrastre A lo que es Una autopropulsada De rondir Donde la diferencia De precio Es de hasta 20 veces más Es decir De una javillú A una cosechadora Americana No solo hay una diferencia De 20 veces Del precio Donde la automotriz De Dolby Está en el medio Sino que Para poder cosechar En las regiones Marginales En las que nosotros Habitualmente Sembramos aquí En la región Estas cosechadoras Que tienen 30 o más Toneladas De peso No pueden Transcintar Sobre suelos Flojos Por más que tengan Motores de 500 HP Dolores de acción Y demás Mientras que La máquina De Dolby Pesa 10 toneladas Entonces la transitabilidad Terreno flojo Es considerable Si, si Estuve viendo Los videos Y una cosa Increíble Yo que conocí El tema De los cosecheros De algodón El embolsado La bolsa Del algodón De arpillera Traída de contrabando Que ahí vino El picudo Del algodonero Y en esto El invasor Para los productores Formoseños Que le puedo decir A ver Apuesten Apuesten Al cultivo del algodón Se está Transparentando Cada vez más El mercado Y se está Trabajando Mucho A nivel Provincial Digamos Santiago Santa Fe Chaco En lo que hace A poner Una marca Registrada Es decir A marcar Una trazabilidad Para que podamos Ofrecer Nuestros productos De calidad A mercados Asiáticos Fundamentalmente Que son los que hoy Demandan más Apuesten Al cultivo Que no les va a ir mal Uno de los cultivos Que más se conoce Y hasta lágrimas Produce Y discusiones Políticas Porque nadie Entiende Por qué Desapareció El cultivo Acá a nivel Productores Nos figuramos Ya en las estadísticas Creo Si es una pena Porque genera Mucha fuente De empleo Siempre Y activa La actividad Económica Un montón De cosas Que a nivel Regional Produce Ocho veces Más Mano de obra Local Que un cultivo De soja Por ejemplo Una hectárea De soja Y la semilla Para los Ganaderos Queda todo acá Queda todo En la zona Y se industrializa La fibra No es que sale Como algodón En bruto En los barcos Se carga Directamente Hilados Telas O incluso Hasta prendas Se ha confeccionado Si, si, si Es claro Se hace Se arma La famosa Cadena De Bárbara Todo queda aquí Bueno Seguiremos charlando Enzo Pero esto es Radio Así que te agradezco Tu participación Muchísimas gracias Y andaremos Por Avellaneda En algún momento Ahí Visitando parientes Muchísimas gracias Un abrazo Gracias El ingeniero agrónomo Enzo Bianchi Que es de la firma Dolby Él se va a apartar La portaparte Distintos países Exportan Máquinas Y Formosa No figura En los En las estadísticas Del algodón Ya prácticamente Ya no Y teníamos una linda nota Que si hay tiempo Después la vamos a Desarrollar O ahí Ahí nomás A ver Lo vamos a hacer cortito Chaco sigue liderando El parque De desmotadoras De algodón La nota es de San Peña El diario Norte La provincia del Chaco Sigue liderando El parque de desmotadoras En el país Con un total De 37 plantas En actividad Seguido por Santiago del Estero Con 13 En esta campaña actual Se sumaron 6 En ambas provincias Con lo que poco a poco La Argentina Va recuperando La infraestructura En uno de los eslabones De la cadena Pero yo te voy a contar A ver que Cómo está De acá Chaco 37 Santiago del Estero 13 Santa Fe 4 Salta 2 Formosa 1 Y San Luis 1 ¿Qué figura? ¿La de 2 13 o la de Belgrano? La verdad que tengo que No me figura El lugar Pero sí me dice Formosa 1 Y bueno Sí, sí, así Del norte Qué tristeza Sí, se le queda una lágrima A la gente Ahí está Y maíz Que la gente Entusiasmada Con plantar maíz Pero para lograr Resultado con maíz Es que le agarró El como es que se llama El spiroplasma Es spiroplasma Y entonces ya está Dudando la gente Con el spiroplasma Ahí estamos Miguelito Monzón Cumplimos con Auspiciantes Para inflar camisas Casa Walter Indumentaria Y calzados Para el trabajo Botines de calidad Fajas lumbares Capas Trajes de lluvia Ponchos de montar Delantales soldador Y guantes Arneses de seguridad Cascos normalizados Casa Walter Padre Patiño Y Corrientes Teléfono 44 34 486 Auspicia este programa Colombo y Magliano Pasión por el campo La canola es una planta De la misma familia Que el repollo El coliflor Y la mostaza El aceite de canola Aporta ácidos grasos Esenciales Que nuestro cuerpo No produce El aceite con mayor contenido De omega 3 El aceite de canola Es el aceite del corazón En Formosa Se vende aceite de canola Jambis En Formosa Se vende aceite de canola Jambis Comuníquese con su representante Al celular 374-61-7021 Mariano Sauster Mariano Sauster Compra hacienda en Formosa Celular 374-21-83-76 Ahí está Ya sobre el final El tiempo Calor Hoy Mañana Pero El lunes Se viene el frío Sí Va a entrar el sur En algún momento Según qué punto La provincia Primero en el centro oeste Y después hacia acá Y entonces tendremos Viento norte Hoy Mañana Y el calor Que lo vamos a sentir Hasta buena parte Del lunes Pero a partir del martes En adelante Y cuando se despeje El cielo El miércoles El jueves Y el viernes Y heladas No le va a errar Temperaturas mínimas Que están marcadas Así 3-4 grados Significa que El nivel suelo Heladas Es decir El próximo sábado Ya será 31 de este mes De julio Hoy es 24 Se despide El mes de julio Con heladas Es decir Como decimos muchas veces Ubicate en tu palmera Estamos en julio No te cebes con este calorcito Se viene el frío Así va a ser Sí Y bueno ¿Qué más? Nos quedan muchos temas Bueno El lunes Creo que comienzan Las clases presenciales Este Paulatinamente En Varias escuelas Ah sí Mirá Movida de chicos Así que va a haber Otro movimiento A partir del lunes Pero a cuidarse Sigan el consejo De los mejores veterinarios Hay que vacunarse Eh A las vacas Sí Contra las tos Sí Sí Pero el humano También Los mejores veterinarios Te van a decir Vacunate Vacúnense Hay que vacunarse Yo ya estoy con las dos Puni Que según Ah que lindo Que bueno Según ¿Cuándo se colocó La segunda dos El domingo pasado Ah excelente Que se colocó Un veterinario De los antiguos Es Esos Son laboratorios De los mejores del mundo Esos de los rusos Pero tienen mala prensa Nomás que habiste Los rusos Por los temas De los americanos Bueno Y ahora sí Inflamos camisa Sí Nos vamos Miguel Monzón En los controles técnicos Sí pero tenemos Tenemos algo ahí Tenemos algo antes Nos despedimos antes En tus comidas Está el campo Toda la comunidad Agropecuaria Trabaja con esfuerzo Y responsabilidad Para asegurar La producción Y el abastecimiento De alimentos A través de una Agricultura sostenible Las buenas prácticas Agrícolas Son parte de tu vida Descubrica SAFE Cámara de Sanidad Agropecuaria Y fertilizantes Sí El próximo sábado Con importantes Notas Con la gente De la Cámara Argentina De agroquímicos Y fertilizantes Porque vamos Ingresando En la época De siembra También A nivel El país Va a haber Muchísimas siembras Este año Sí Viste que los gobiernos Van por un lado Los productores Por otro Sí Tal cual Ahí estamos Hasta el próximo sábado Nos vamos El ingeniero Rubén Darío Capelletti En los controles técnicos Miguel Monzón Quien les habla Gisarmina Ruiz Y puede seguir esto El campo y su gente Capelletti En YouTube Para mirar el resto Del programa En cualquier día Y en cualquier momento Hasta el próximo sábado Hasta el próximo sábado Gracias Se acabaron Con las broncas Controversias compulsas Ya no hay más pegatina Ni pintada de frente Ahora ya se ha votado Y las urnas te cantan Repleta con los votos Hay nuevo presidente Pero aquí empieza el otro Aunque vos no lo creas La parte más difícil Para aquel que gobierna Porque todos pretenden Un puesto donde quiera Y este grito se escucha No me dejen afuera Es tanta la psicosis Y es un miedo que aterra Que todos se desviven Por no quedar afuera No me dejen afuera No me dejen afuera Por todos lados Se oye No me dejen afuera Creo que he trabajado Soy fiel a la causa Y yo soy como pocos Militante de raza Por eso es que pretendo Que se mida mi altura Y por eso señores Aquí va mi factura Senador o ministro O tal vez diputado Secretario de gobierno Asesor o agregado Consejal de un distrito Presidente del bloque Señores no me olviden Aunque sea de yo Que yo pegué el cartel En la estación de tren Yo puse la pancarta Y pinte las paredes Por lo que pasa calle Por todo este distrito Creo que me merezco Aunque sea un puestito Por eso es que te digo Hay un miedo que aterra Que todos se desviven Por no quedar afuera No me dejen afuera No me dejen afuera Por todos lados Cuando se oye No me dejen afuera Está cuando te vas a dormir Está cuando te levantás Está mientras vas al trabajo A la facultad Al colegio Donde sea Radio U Todo bueno